Viene pronto el Señor en su gran majestad En el cielo veré su resplandor Las trompetas sonarán y los justos cantarán gloria al Señor Gloria al Rey, Príncipe de paz Gloria a Él, por la eternidad Su nombre ensalzará y todos cantarán gloria al Señor Todo lo que es dolor allí se acabarán No habrá más tristeza ni aflicción Los impíos llorarán y los justos cantarán gloria al Señor Gloria al Rey, Príncipe de paz Gloria a Él, por la eternidad Su nombre ensalzará y todos cantarán gloria al Señor Los que duermen en Cristo se levantarán Sus amados en las nubes se unirán Y con Cristo vivirán gloria al Señor Gloria al Rey, Príncipe de paz Gloria a Él, por la eternidad Su nombre ensalzará y todos cantarán gloria al Señor Gloria al Rey, Príncipe de paz Gloria a Él, por la eternidad Gloria a Él, por la eternidad Por la eternidad Su nombre ensalzará y todos cantarán gloria al Señor Gloria al Rey, Príncipe de paz Gloria a Él, Príncipe de paz Gloria a Él, por la eternidad Por la eternidad Su nombre ensalzará y todos cantarán gloria al Señor Gloria al Señor, al Señor Gloria a Él, por la eternidad